La Profeco hasta el día de hoy tiene un total de 2.044 quejas, las cuales representan 5.880.934 pesos con 11 centavos y un total recuperado de 4.833.678 pesos con 57 centavos, con un porcentaje de recuperación de 81.22%, manifestó José Antonio Nevarez Cervera, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Es una muy buena razón por qué utilizar a la Procuraduría Federal del Consumidor en el tema de quejas, independientemente que en la misma medida que se avance con la cultura de lo que sea la denuncia, tanto como lo que es la queja para el tema conciliatorio, avanzamos en mejores prácticas comerciales. En 2014, el monto total de quejas fue de 23.934.206 pesos con 72 centavos, de los cuales 22.821.202 pesos con 21 centavos se recuperaron, es decir, el 95.35% de reclamos se resolvieron a favor del consumidor, explicó el funcionario. Estamos hablando de 2.044 quejas, el total de quejas de 2014 fue de 4.024 y el total de quejas de 2013 fue de 3.634. Esto quiere decir que ha venido incrementando el número de quejas año con año en un 10-15%. Esto es referente a lo que es quejas del Departamento de Servicios y Telecomunicaciones. Nevares Cervera recordó que se ha ido incrementando el número de quejas entre un 10 y 15%. También han aumentado las conciliaciones. Explicó que la Procuraduría Federal del Consumidor es una institución que apela a la voluntad de las partes en un proceso conciliatorio. Trabaja en busca de acuerdos de forma administrativa y se enfoca a la conciliación proveedor-consumidor, aunque algunas veces se confunde un poco con el tema jurídico-civil. El titular de la Profeco informó que en los próximos días arranca el Programa Vacacional y Turístico 2015 y se recorrerán la costa yucateca, los municipios turísticos y el Centro Histórico de Mérida, a fin de evitar abusos por parte de los comerciantes. El año pasado la Dependencia Federal realizó 51 visitas que tuvieron como resultado nueve suspensiones y tres inmovilizaciones de productos que no cumplieron con las normas. Los fines de semana estarán en la costa yucateca, en los comercios del Malecón y por la noche en bares y discotecas. También en Valladolid y el Centro Histórico de Mérida. La fecha de calibración de instrumentos de pesar y medir concluyó el pasado 31 de mayo y por ello a pescaderías y comercios de la costa que no tengan su holograma 2015 se les inmovilizarán sus básculas, advirtió el delegado. Con imágenes de Manuel Alcalá, información de Guadalupe, Adrián Aguilar, Noticias Día a Día. ado、 Bet, LMA Tan. It was gonna be a la app Conclus郎 You can Irrán Aguilar, know that if you are aware of your testim school, the newsquade just. You're going to be a freaking Batista. And we're going to need to make suitea and be Let's go to the field «Pay forces» to be my inimigo» . Gracias.